Continuando con nuestro estudio de la Carta de Filipenses, que hemos titulado Hacia la Madurez, es precisamente el día de hoy que vamos a hablar acerca de los versículos 12, tal vez el 13 y el 14 si nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver estas palabras del apóstol Pablo ahí a partir del verso 12, en donde su idea, su pensamiento va enfocado hacia que los filipenses cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas y esto, aunque el apóstol Pablo de diferentes formas, en diferentes cartas, trata de que la iglesia piense de la manera correcta o piense bíblicamente, piense como pensaba Jesús, piense como piensa Dios, es interesante ver aquí la forma en la que el apóstol estructura sus palabras para dirigirse a la iglesia de Filipos, nuevamente vemos aquí una cercanía, un cariño particular de él hacia esta iglesia y vamos a leer el verso 12 que dice así, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos la forma en la que Pablo se dirige a los filipenses, en primera instancia dice, quiero que sepáis, cuando nosotros leemos esta expresión en nuestro idioma quizá no tiene tanta relevancia o tal énfasis, pero la forma griega que utiliza aquí el apóstol podríamos nosotros tal vez encontrarla en otros escritos de esta manera, como quiero que entiendan esto, quiero que me comprendan lo que les voy a decir, hay una, hay un llamado de atención hacia un punto importante, uno que probablemente quizá en algún momento nosotros podríamos pasar por alto, por ejemplo, supongamos que vamos caminando nosotros en la calle y hay una coladera enfrente de nosotros, por alguna razón vamos distraídos, vamos pensando en otra cosa, observando hacia otro lugar y vamos caminando. Entonces alguien nos dice, hey cuidado, es más o menos algo parecido esta expresión, cuando Pablo dice, quiero que sepáis, hey, quiero que entiendan algo, hey, quiero que pongan atención a algo que quizá no están viendo, que quizá deberían ustedes de reflexionar. ¿Y qué es eso que Pablo está tratando de que ellos reflexionen? Es la forma en la que su sufrimiento, la forma en la que sus prisiones están lejos de estar, de afectar el avance del reino, de la predicación del evangelio, lejos de acongojarlo y de entristecerlo, de amargarlo, de deprimirlo, lo llevan a ver cómo todo prospera, todo avanza, todo camina en la dirección correcta, en la dirección que Dios desea, que en la dirección que Dios quiere. Y inmediatamente después de que él les dice, hey, hey, pongan atención acá, hey, quiero que miren hacia acá, quiero que esto no se les pase, viene la palabra hermanos. Quiero que sepáis hermanos, y quizá nosotros en nuestro lenguaje religioso, en nuestro lenguaje de iglesia, el término hermano es un término que utilizamos para referirnos a aquellos que asisten con nosotros a la iglesia y más nada. ¿Por qué? Porque ese término simplemente sirve para determinar algo, así como por ejemplo podríamos estar en una escuela o en un trabajo y llamarle a alguien, hey compañero, hey compañero, esa es la forma, es un lenguaje que simplemente nos permite identificarnos en un lugar determinado, pero el Pablo no está utilizando ese término hermanos en el sentido simplemente religioso, no. Aquí la palabra que utiliza es la palabra adelfos, que definen a alguien con quien se tiene un acuerdo, alguien con quien se tiene una sociedad, alguien que comparte el linaje con él. Entonces no estamos hablando de un distante, no estamos hablando simplemente de un compañero de viaje en el autobús, en el metro, en alguna otra circunstancia, un compañero de escuela, un compañero de trabajo, no. Estamos hablando de personas que están ligadas, que están afiliadas, que tienen una relación filial, pero que además de que tienen una relación filial, están bajo la misma autoridad y están enfocados en la misma dirección, podríamos decir, con el mismo propósito. Entonces cuando Pablo dice esto, les dice, hey hermanos, hey, hey ustedes, vengan aquí, miren, quiero decirles algo, quiero llamar su atención a este algo y les dice, hermanos, no solamente es un término cariñoso, no solo es un término que les está diciendo, hey los quiero, son parte importante en mi vida, son mis compañeros del alma, les está diciendo, compartimos las mismas circunstancias, dependemos de la misma persona y vamos hacia el mismo lugar. De tal manera que podríamos nosotros pensar que Pablo además de tener un afecto, un entrañable hacia los filipenses, con este término no solo se identifica con ellos, sino a ellos los identifica consigo mismo y por eso es importante que ellos pongan atención a lo que está sucediendo, a lo que le está sucediendo a él, porque de esa manera van a poder ellos enfrentar las circunstancias, las adversidades, los problemas, las dificultades. No es un asunto menor lo que Pablo está tratando de ejemplificar o de hablarles en este caso a los filipenses. ¿Qué es lo que él está tratando? ¿Cuál es la meta que podríamos nosotros decir tiene Pablo en esta sección, en este asunto? Bueno, como dijimos ya, se trata de cambiar la perspectiva de los filipenses. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las circunstancias, con respecto a lo que nos sucede, con respecto de una manera específica a aquellas cosas que son negativas, que son antagónicas, que son difíciles, que son aparentemente una oposición, un obstáculo en nuestro camino, en nuestro avanzar, en nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Y lo que Pablo está tratando de decirles es, hey, vean, esto que parece malo, esto que parece trágico, el que yo esté en prisión y quizá ustedes están angustiados y preocupados por mí, porque me aman, y están pensando, ¿qué pasará con él? ¿Qué determinará el juez? ¿Qué determinará el jurado? ¿Qué determinará César sobre de él? ¿Qué pasará? ¿Lo absolverá? ¿Saldrá en libertad? Simple y sencillamente es el final del camino para el apóstol. ¿Qué sucederá con temor, con incertidumbre, con alguna de esas cosas pasando por la mente o por el corazón de los discípulos de la iglesia? Él quiere, él trata, él busca en esta oportunidad, precisamente que ellos vean que aquello que parece negativo, aquello que parece trágico y doloroso, Dios lo está utilizando para cumplir sus propósitos. Además, no está solamente Pablo tratando de decirles, hey, acepten la voluntad de Dios, ni modo, es una tragedia, es un dolor, es una adversidad y sí, no es fácil y ni modo, bueno, simple y sencillamente acepten la realidad. No, no es lo que él está tratando de comunicar, no es lo que él está tratando de decirles. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar las cosas que enfrento, sean adversas, sean difíciles, sean complicadas, dolorosas, tristes, trágicas. Pero en mi corazón, estar triste, estar preocupado, estar afanado, estar amargado, estar sin esperanza, estar con dificultades y puedo aceptar las cosas. Eso es lo que Dios quiere, simple y sencillamente que aceptemos las cosas. No, no se trata de eso, de lo que se trata es que nosotros podamos tener una perspectiva correcta de las circunstancias, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no la humana, no la nuestra, no la que nosotros percibimos. Por ejemplo, si nosotros le echamos una mirada al libro de los salmos, vamos nosotros a encontrar verdades y realidades de la vida del hombre, las cuales tienen que ver con los buenos sufren. A los buenos no les va bien, los malvados avanzan, prosperan, no encuentran el pago de su maldad. ¿Sí? Y lo peor de todo es que Dios no hace nada, no parece importarle a Dios que esto sucede. Yo preferiría estar muerto, no existir. ¿Quién me diera esas alas para escapar y no enfrentarme a estas realidades, a estas circunstancias? Ese es el pensamiento humano, esa es la perspectiva que tiene la mayoría de las personas o tenemos respecto a las circunstancias, a las dificultades, aquello que precisamente enfrentamos. La realidad es que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, quizá desesperadas, quizá desesperadas y no tenemos un cambio de perspectiva, toda una serie de circunstancias negativas, dolorosas, angustiantes, van a llenar nuestra alma. ¿Sí? Y le preguntamos a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a Él no? ¿Por qué a mí sí y a Él no? Y situaciones que definitivamente vamos nosotros a experimentar y vamos a quizá pensar también que Dios se ha distanciado de nosotros o nos ha abandonado y es porque las circunstancias son complicadas. Y entonces pensamos nosotros, esas circunstancias, lejos de abonar y de sumar para mi vida hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, suman a mi vida adversidades, obstáculos, para que yo pueda cumplir con lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, en esas perspectivas, es que muchos de nosotros quizá caemos y debemos de entender algo. Si yo quiero avanzar en mi vida como creyente y quiero madurar, quiero llegar a ese punto donde soy un cristiano maduro, soy un cristiano como lo habíamos definido hace algunas semanas, un cristiano teleios, maduro, que ha llegado a ese punto donde puede discernir entre lo bueno y lo malo, donde las circunstancias de su vida las puede enfrentar y puede discernir y puede hacer una separación entre la derecha, la izquierda y puede identificar aquello que viene de Dios, aquello que no viene de Dios. Se puede alegrar en medio de la adversidad y puede también gozarse aún en medio de cualquier circunstancia difícil. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea y si nosotros queremos llegar a ese punto, tenemos que abandonar la perspectiva humana, abandonar la perspectiva caída, la perspectiva de derrota, la perspectiva de que lo trágico, lo doloroso, lo difícil, es sinónimo de que Dios no está, es sinónimo de que Dios se ha olvidado de mí, es símbolo de que no voy a llegar y es un mensaje claro de que no voy a lograr la meta y el objetivo que Dios tiene para mí. Dios quiere cambiar eso, esa forma de pensar, esa forma de ver y precisamente por eso le dice Pablo a los filipenses, hey hermanos quiero que pongan atención en esto, esto es importante, no quiero que pase de largo de sus vidas, sí hermanos yo los quiero mucho, tengo un afecto entrañable por ustedes pero también quiero decirles que ustedes han sido llamados como yo por la misma persona, por el mismo Señor, somos hermanos, vamos a la misma dirección, vamos en el mismo rumbo, tenemos el mismo propósito, de tal manera que es muy importante que ustedes entiendan y tengan una perspectiva como la que yo estoy experimentando, como la que el Señor me está, me está dando para que podamos nosotros enfrentar las circunstancias, si nosotros permitimos que nuestra perspectiva de las circunstancias nos domine, nos controle, nos puede volver completa y totalmente inútiles para el servicio, para el reino, para la gloria de Dios y entonces sentimientos contrarios a la paz, al amor llenarán nuestro corazón, como cuáles, como la frustración, la amargura, el dolor, la desesperanza, nos volveremos completamente ineficaces en lo que hacemos, en nuestro servicio a Dios, en nuestro amor al prójimo, en nuestro llamado para la propagación del Evangelio, entonces nosotros necesitamos enfrentar esa realidad, las tragedias, las dificultades y las adversidades son parte de lo que vamos a enfrentar, es una promesa de Dios, Dios en su palabra nos lo ha dicho, nos lo ha mencionado en infinidad de ocasiones, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a cambiar las circunstancias, van a cambiar las adversidades, van a cambiar los problemas, no, no van a cambiar, no se van a ir, quizás hasta aumenten, entonces ¿qué tiene que suceder? Entonces tiene que cambiar mi perspectiva, mi forma de ver eso, y es precisamente lo que Pablo está tratando que suceda en la mente, en el corazón de los filipenses. Entonces, nosotros a lo largo de toda la historia, podemos encontrar precisamente cómo Dios quiso que su pueblo enfrentara dificultades, que enfrentara adversidades, no porque no los quisiera, no porque fuese un Dios que le gusta ver el sufrimiento, que le gusta molestar, que le gusta fastidiarle la vida a la gente, a su pueblo, no. El propósito que Dios tuvo durante todo ese tiempo que probó a su pueblo, que lo sometió a pruebas, que lo metió a la aflicción, que hizo que atravesara el desierto, Dios quería que el pueblo cambiara su perspectiva, cambiara su forma de pensar, su forma de ver, de ver las circunstancias, tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo que fueran capaces de cambiar su pensamiento y su idea respecto a Dios mismo, respecto a lo que es Él, que pudieran ellos entender que por encima de su deseo, que por encima de su voluntad, que por encima de lo que ellos creían que era mejor para ellos, que por encima de lo que ellos les gustaría que sucediera, de lo que les gustaría tener, de lo que les gustaría poseer, por encima de todo eso estaba la voluntad de Dios, estaba el propósito de Dios, cuando el hombre quiso competir contra la voluntad, contra el propósito de Dios, siempre se vio en desventaja, siempre hubo una consecuencia desastrosa, siempre hubo algo que definitivamente acabó mal. Por eso, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos tener una perspectiva diferente, una perspectiva divina, que nos brinde esperanza, que nos dé el valor, la confianza, la certeza para avanzar, para caminar. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de hacer, ¿sí? Y entonces, por eso, les escribe estas palabras, ¿sí? Estas palabras, Pablo está tratando de llamar su atención hacia lo que está viviendo. Ahora, ¿qué circunstancias son las que el apóstol Pablo estaba viviendo? Bueno, ya mencionamos, ¿sí? Dice el texto, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le han sucedido? Esto que le ha sucedido de todo al apóstol hasta este momento, ¿sí? En este punto de la historia, se encuentra preso, se encuentra bajo el control romano, ¿sí? Y entonces, él decide escribir esta carta a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos estaba preocupada por él. Y entonces, ellos definitivamente sabían que al tener a Pablo, como era, por así decirlo, por lo menos desde la perspectiva de Roma, desde la perspectiva del imperio romano, Pablo era uno de los cabecillas, ¿sí? Era el cabecilla, era el que andaba por todo el imperio, cuando andaba por todas partes, ¿sí? Predicando el evangelio. Y él en diferentes ocasiones lo mencionó. Cuando escribe su carta a la iglesia de Roma, él dice, desde Jerusalén hasta este lugar yo he predicado y lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. Pablo era conocido por Roma, era conocido por las autoridades, era conocido por mucha gente en las altas esferas y definitivamente lo veían y lo consideraban en muchos círculos judíos, gentiles y romanos como un alborotador, como alguien que podría ser peligroso, que no era conveniente tener de ninguna manera en alguna ciudad con intereses, en alguna ciudad con negocios ilícitos y cosas por el estilo. Entonces, Roma identificaba a Pablo como un cabecilla, lo identificaba como alguien importante dentro del cristianismo, dentro de los del camino, dentro de los que seguían a Jesucristo. Y entonces lo tenían prisionero, lo habían apresado, estaba en prisión y todo esto a causa del ministerio. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales Pablo fue apresado fue precisamente por acusaciones de lo que enseñaba, de lo que predicaba acerca del evangelio. Primero eran los judíos que instigaban a las autoridades y a los moradores de las poblaciones donde Pablo estaba para crear un alboroto, lo acusaban y así fue como comenzó su camino a la prisión del apóstol Pablo. Y nosotros en ese aspecto podríamos pensar que los obstáculos, los objetivos de aquellos que eran enemigos de la cruz, que aquellos que eran enemigos del evangelio, aquellos que veían a Pablo como una amenaza, aquellos que definitivamente estaban en contra de lo que él predicaba, podríamos pensar ganaron, vencieron y entonces el cristianismo si agarraron, apresaron al más importante, al cabecilla, al más intrépido, al más valiente, al más osado, pues entonces ¿qué esperamos nosotros? Quizá era el pensamiento de los filipenses y no sólo de los filipenses, sino de muchos que conformaban la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo le escribe esta carta principalmente a la iglesia de Filipos y le dice, hermanos, ustedes que comparten el llamado, el propósito, sepan que las cosas que me han sucedido podrían pensar todos que han sido para tragedia, que han sido para dolor, que han sido de retroceso para el evangelio, para la causa de Cristo, para la gloria de Dios. Y dice el apóstol, no, todo lo contrario, más bien para el progreso del evangelio. Lejos de que esto sea considerado una pérdida, lejos de que esto sea considerado un retroceso, un golpe bajo al evangelio para estorbar su propagación, la proclamación de la verdad, todo lo contrario. ¿Qué ha sucedido? Ha redundado, ha sido positivo, ha sido verdaderamente maravilloso el hecho de que ahora nosotros podamos estar aquí anunciando y dice, perdón, dice de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todos aquellos que conformaban la guardia y que conformaban, que estaban alrededor de la prisión, alrededor de los prisioneros en ese sentido, dice el apóstol, es patente, es notorio, precisamente el que ahora todos sepan, todos conozcan que estoy aquí por causa de Cristo, estoy aquí por causa del evangelio, por causa de la verdad y esto me ha servido a mí para hablar, para proclamar, para hablarles acerca de todo esto. Entonces, definitivamente, definitivamente vemos nosotros que el apóstol Pablo está en ese aspecto, no mirando lo que él enfrenta, no mirando la privación de su libertad, no mirando quizá en un inicio cómo lo trataron, cómo lo maltrataron, cómo hicieron con él, no, no, no. Un abuso de autoridad, mentiras, falsos testimonios en su contra. Él no está pensando en eso. Él no está pensando, me hicieron, me maltrataron, me dijeron, no me dieron, no me hablaron, no pensaron en mí, no me buscaron, no me amaron, ni una llamadita, no esto, no aquello. Él no está pensando en eso. ¿Por qué? Porque esa es la perspectiva humana que tenemos nosotros, de enfocarnos en qué, en nosotros mismos. El problema, sí, es que nos amamos tanto nosotros, a nosotros mismos, que pensamos que todos deberían de estar interesados en nosotros, que todos deberían estar preocupados por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que nos gusta, por lo que nos duele, por lo que nos aflige. Y aunque, en cierta manera, debería de ser la responsabilidad de la iglesia, el que nosotros nos sintamos abandonados, el que nos sintamos solos, el que nos sintamos y nos enfoquemos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, habla de que nos amamos demasiado a nosotros mismos, nos amamos demasiado. Y ese es uno de los problemas mayores que enfrenta hoy la sociedad. Hoy que vemos nosotros en las redes sociales, la gente, ¿qué es lo que busca? Saber, saber de los demás, pero también darse a conocer. Y hoy miramos a una gran cantidad de personas publicando todo lo que hacen, lo que comen, lo que visten, lo que compran, a dónde van, dónde vienen y todas estas cosas. ¿Con qué? ¿Con la intención de qué? Podríamos pensar de simplemente compartir su vida, pero hay algo detrás de todo esto que definitivamente tiene que ver con el amor a nosotros mismos, con lo que nosotros deseamos, que es reconocimiento. deseamos que alguien nos vea, que alguien nos atienda, que alguien ponga su mirada en nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere cambiar en la iglesia. Le dice a la iglesia, iglesia, ustedes no tienen que poner sus ojos en las circunstancias, en mis prisiones, en lo que yo estoy sufriendo, en que no tengo libertad. Iglesia, ustedes tienen que poner sus ojos en que esto está sirviendo al propósito de Dios. ¿Qué sucede cuando todo va bien? Cuando aparentemente Dios me está dando paz, cuando Dios me da un buen trabajo, cuando Dios me da y me permite tener qué comer, qué vestir, me permite tener un poco más tal vez para ir de vacaciones, para hacer esto, para hacer aquello, todo está bien. Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? Cuando no tengo trabajo, cuando no tengo dinero, cuando no me alcanza, cuando me recortan mi salario, cuando me recortan esto, aquello. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, pues entonces Dios no me ama, entonces sabes que Dios se olvidó de mí, los hermanos no piensan en mí, los que se dicen mis amigos, lejos de ser mis amigos, parece que son mis enemigos y no les importo y no y todos son unos hipócritas y todos son unos falsos y todos son esto y aquello. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros mismos. Pablo tenía derecho a amargarse, sí, estaba ahí injustamente, lo habían encarcelado con mentiras, con falsos testimonios y él pudo haber dicho y levantado su mirada al cielo y decirle a Dios, Dios qué onda, qué pasa, por qué estoy aquí, por qué estoy prisionero, por qué por qué permites esto, Dios, qué no me amas, Dios, por qué permites que estos hayan prosperado y ellos hayan, y los haya escuchado la autoridad y me hayan mandado prisionero, por qué, por qué no me libraste, por qué no me escondiste, por qué, por qué no hiciste esto, por qué, que acaso no me amas. Esa óptica es humana y en cierto sentido podríamos decir hasta diabólica, por qué razón, porque está enfocada en nosotros, en nosotros, ¿qué hace Pablo? No, piensen en esto, mis prisiones, mis sufrimientos sirven para un propósito de vida. Si yo no estuviera prisionero, les dice el apóstol, sabes, no escucharían del evangelio todos los que lo han escuchado. ¿De qué manera podríamos haber testificado delante del cónsul, delante del procónsul, delante del gobernador, delante de este, delante de aquel? ¿De qué manera este y su esposa hubieran escuchado el mensaje del evangelio? ¿De qué manera los del pretorio hubieran sabido de Cristo? ¿De qué manera el carcelero, de qué manera este, de qué manera aquel, toda su familia hubieran escuchado y de qué manera yo hubiera podido tener el tiempo para escribir esta carta que trascendería y que miles de años después aún sería leída? ¿De qué manera, de qué forma si no es en prisión, si no es detenido, si no es encarcelado? ¿Qué sucede? Dios tiene un propósito en medio de esa angustia, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor y de eso que estamos enfrentando, Dios va a permitir que algo bueno salga, siempre lo hace. Pensemos en el caso de José. ¿Qué pensaron sus hermanos? Sus hermanos pensaron, nos vamos a deshacer de él. Lo echaron a la cisterna que estaba vacía, después lo vendieron, después fue llevado a Egipto, después de estar ahí fue calumniado, fue mandado a prisión, ayudó al copero y al panadero con sus sueños y se olvidaron de él después. Sin embargo, ¿qué sucedió? Él no perdió su certeza. Él pudo saber y creer que Dios tenía un plan, que con toda esa adversidad, que con toda esa dificultad, Dios tenía un plan maestro, un plan mayor y que aún a pesar de su sufrimiento, de las tragedias que enfrentó, algo que nosotros podemos destacar en el libro del Génesis, cuando se refiere a la vida de José, a sus tragedias, a sus dificultades, es el Señor estaba con él. ¿Y cómo estaba con él si estaba sufriendo? ¿Cómo estaba con él si lo vendieron, si lo odiaron sus hermanos? ¿Cómo estaba con él si lo calumniaron y lo metieron a prisión? ¿Cómo estaba con él si se olvidaron de él? Y entonces, todo lo que él atravesó, todo lo que él vivió, le permitió llegar a un momento clave que estaba en el pensamiento, que estaba en la mente de Dios. Para salvar a su pueblo, Dios usó a José. El pueblo tuvo hambre, fueron a Egipto a buscar alimento y ahí estaba José, esperando ese momento. Para ese momento, Dios lo preparó. Y entonces José, al final del libro del Génesis, dice esto, vosotros pensasteis hacer mal conmigo, mas Dios cambió ese mal por bien, para darle vida a mucho pueblo. Pablo tiene esa cosa en la cabeza. Tiene ese pensamiento. Mi sufrimiento, sí, no, pues no es fácil estar encadenado, sí, no es fácil que te abofeteen, no es fácil que te azoten, no es fácil que te lleven de un lugar a otro, no es fácil que te lleven en una embarcación que naufraga, no, no es fácil. Sin embargo, sirve al propósito de Dios. Cuando nosotros tenemos una perspectiva divina y ponemos en nuestro corazón su propósito, no el nuestro, entonces nosotros vamos creciendo y vamos madurando. He ahí la razón por la cual Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres llegar al punto donde yo estoy y estar donde yo estaré? Entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la idea, eso es lo que Pablo está tratando también de decirles y de hablarles a los filipenses, filipenses, no piensen en el dolor, no se enfoquen en el dolor, el sufrimiento, la adversidad tiene un propósito divino, tiene un objetivo claro, tiene algo precisamente que va a contribuir para que el evangelio avance. Pablo dice, mis prisiones han servido, lejos de ser un estorbo para el evangelio, han resultado en una bendición, porque el nombre de Jesús ha sido predicado. Dios actúa de esta manera y Dios de una o de otra manera, de alguna forma, en medio de una situación difícil, nos puede enseñar cosas maravillosas. Y a veces quizá pensamos, bueno Dios, no sería más fácil que me evitaras el dolor y el sufrimiento y me llevaras a donde quieres que yo hable, a donde quieres que yo predique, ¿sabes? Sería más fácil para nosotros, pero no cumpliría el propósito de Dios, porque la aflicción pule nuestro corazón, la aflicción moldea nuestro carácter, nos hace entender y mirarnos dependientes de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de poder. Así que nosotros en ese aspecto necesitamos considerar esto. Recuerdo una ocasión, iba yo en mi auto y de repente una camioneta se frena delante de mí, según yo metí el freno al fondo, parecía como si no trajera yo frenos y me estrellé atrás de esta camioneta con su defensa. Era una defensa metálica, ahí a la camioneta solo le pasó un pequeño rayón, un raspón y a mí todo un faro y bueno. Yo pensé y dije ¿y ahora qué pasó? Traté de orillarme y la camioneta se fue, simplemente se fue. Iba una señora manejando. Me orillé y me bajé a mirar y yo dije ¿pero qué pasó? Yo pensando esto no me va a salir barato. Y dije Dios, ¿qué onda? Y me quedé ahí en lo que estaba yo ahí pensando, vi que la camioneta se dio la vuelta y de repente estaba yo ahí pensando en todo esto y llegó la camioneta como si un poco más de cinco minutos después, seguía yo ahí, se para en la camioneta, se baja la señora y me dice nunca pensé que me iba a esperar. Y yo pensando por dentro, pues realmente no la estaba yo esperando, simplemente estaba yo asombrado por lo que había pasado. Y entonces me dice, nunca había visto esto pero le agradezco y todo. Dije bueno, pues yo ya no le dije nada, no le dije que no la estaba esperando. Pero hablamos al seguro, llegó el seguro y total en lo que llegaba al seguro me dijo la señora que había ido a recoger a su nieto, que se le hacía tarde para recoger a su nieto, por eso se fue. Yo creo que por eso iba rápido y por eso se me atravesó y todo esto. La cosa es que ya platicando en lo que esperábamos a los seguros, me platicó que su nieto estaba malito, que tenía un tipo de diabetes muy crítica, que literalmente me dijo estamos buscando un milagro y recuerdo que yo le estaba yo compartiendo acerca de lo que hacía, acerca de lo que creía, compartiendo un poco de la fe y le dije me deja orar por su nieto. Sí, hablé con el nieto, le compartí el evangelio, le pedí permiso para orar por él, me dejó orar por él, se quedó muy contento, muy contenta la señora y ya terminamos el trámite, les compartí otro poco más y se fueron. Y entonces yo pensando dentro de mí, yo dije Dios, si querías que le compartiera, ¿por qué no simplemente me llevaste y me presentaste delante de ellos? Pero ¿por qué tendría yo que atravesar eso? Porque es una forma en la que Dios nos enseña, como de algo que es difícil, de algo que es trágico, que nos va a producir un gasto, que es algo que definitivamente no es precisamente lo que nosotros buscamos. Dios puede hacer algo de ahí y Dios puede usarlo para su gloria y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Lo que Pablo está tratando es precisamente esto. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, verso 2 y dice, Hermanos míos, consideren con todo gozo, míos, consideren todo gozo cuando se enfrenten a pruebas de diversos tipos, dice esta versión. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo puedo yo entrar en una situación de gozo, en medio de una prueba, en medio de una dificultad, teniendo una perspectiva diferente, teniendo una perspectiva diferente, teniendo una perspectiva distinta, sabiendo que Dios en ese aspecto y en esa circunstancia se va a glorificar. ¿Sabes? Y se glorifica a Dios. Se glorifica a Dios en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de cosas que son difíciles, que son adversas, que son definitivamente profundamente dolorosas en nuestro corazón. Así que, podemos nosotros saber, podemos nosotros confiar, como dice Romanos capítulo 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y podemos nosotros también, precisamente, decir lo mismo que decía el apóstol Pablo. Esta leve aflicción, momentánea, nos prepara con un eterno peso de gloria, sin comparación. Y también, como dijo el mismo apóstol, considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no merecen ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Jesús dijo, alégrate y alégrate, porque tu recompensa es grande en los cielos. Que es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, un cambio de perspectiva. Dios va a usar lo malo para traer un bien. Y va a traer un bien para su gloria. No podemos nosotros pensar, ni ser egoístas, ni simplemente enfocarnos en el dolor o en el sufrimiento. Tenemos que pensar que Dios está permitiendo eso, que es doloroso, que es triste, que es trágico, para cumplir un propósito. Algo que servirá para su gloria. Así que cuando yo enfrente dificultades, no enfoquemos nuestra mente en el aspecto de lo que nosotros sufrimos, de lo que nosotros llevamos. Pensemos, ¿de qué manera Dios se va a glorificar? ¿De qué manera Dios va a permitir que el Evangelio crezca, avance? Yo solamente le pido a Dios que en esos momentos de dificultad, nuestra mente también tenga claro que Él prometió estar con nosotros. Que Él prometió que nuestra fe no falte, como le dijo a Pedro. Como dice Santiago también, que nuestra fe, la prueba de nuestra fe, nos va a permitir experimentar la firmeza, la firmeza de nuestra vida. Y si nosotros crecemos en este entendimiento, en este conocimiento, podremos saber lo que dice ahí en Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado, quiere decir, dichoso. Dichoso el hombre que permanece firme bajo la prueba. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la que Dios ha prometido a los que le aman. Así que hermanos, si enfrentamos dificultades, sepamos algo. Dios tiene un plan que lo glorificará y que permitirá el avance de su reino y el avance de su Evangelio y todo para su gloria. Vamos a inclinar nuestro reto. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, de recordar que tu pensamiento, Dios, y tu perspectiva no es la de este mundo, no es la que nosotros tenemos. Una perspectiva egoísta, enfocada en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra salud y en lo que somos. Señor, permítenos cambiar esa perspectiva, por una perspectiva divina como la tuya, Señor. Esa que nos permita ver la aflicción, los problemas, la adversidad, los obstáculos, como una oportunidad para que se muestre tu poder, para que se muestre tu gracia, para que se muestre tu gloria. Permítenos, mi Dios, confiar y saber que eres sabio y que tus planes se están ejecutando en el mundo y se están ejecutando en nuestra vida. Te agradecemos por ello, Dios, y confiamos que seguirás perfeccionándonos, llevándonos a la madurez que tú quieres, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo Se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.